¡Hey que no chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre el último boss que se encuentra en la ride, en el sector 3, el Titan Z, o mejor conocido como el Cerebro, Cerebrus, como ustedes quieran llamarlo. Y bueno, antes de empezar esta guía, quiero decirles que no se asusten. Este es un boss demasiado fácil y básicamente nada más necesitas dos cosas. Armas grandes, con daño a drones y muy buena comunicación. Porque básicamente se va a hacer algo parecido que en el de la computadora. De hecho, inclusive me atrevo a decir que el de la computadora es un poco más difícil. Pero bueno, empecemos con esta guía. Básicamente lo que tenemos que hacer es que van a aparecer tres robots, ¿sí? En el equipo tres integrantes se van a encargar de atacar, bueno más bien de distraer a esos robots, mientras el cuarto se encarga de bajarles vida. Así es. Y al mismo tiempo tendrán que aguantar pequeñas hordas de drones que no van a disparar. Al contrario, son kamikazes, son drones explosivos, los cuales se te van a acercar lo suficiente para poder hacerte volar. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado y hacer buen uso de esas armas con daño a drones. Lo primero que tenemos que hacer es localizar a estos tres robots. Uno de estos robots parece una linterna enorme y pues es básicamente un sniper. Cada cierto tiempo este te va a apuntar con un láser y simplemente le tienes que disparar en este pequeño espejo que tiene a un lado del láser y va a dejar de apuntarte con el láser. Otro de estos tres robots es básicamente una ametralladora que el cual los va a estar persiguiendo y disparando. Entonces va a cargar, por así decirlo, carga su daño y les deja caer básicamente una ráfaga y ustedes básicamente la tienen que esquivar. La verdad no es nada difícil esquivar este robot y su ataque, la verdad. Y el último robot es como, bueno, le decimos el gordo porque este robot crea una pequeña área de daño y se deja caer en el suelo provocando que si tú estás dentro de esa área te va a bajar toda la resistencia y te va a paralizar por unos momentos. Por lo cual si se llegan a acercar cualquiera de estos tres robots a ti te va a provocar daño, te va a empezar a electrificar y pues sí te va a bajar cierto porcentaje de vida. Para poder hacer que estos robots te persigan a ti, básicamente tenemos que acercarnos lo suficiente a ellos y en el momento que nos empieza a hacer daño, ese es el momento perfecto en el que ya nos va a estar persiguiendo. Inclusive tenemos que pasar cerca de él y nos alejamos, si vemos que nos persigue pues ya le hicimos, si no nos tenemos que acercar lo suficiente a él. Otra nota es que si estos tres robots por alguna razón dos compañeros se llegan a cruzar y estos robots que los persiguen se llegan a juntar, van a crear un lazo, van a crear un pequeño láser que los conecta y esto va a provocar que se les suba la vida. Así es, se les va a empezar a subir la vida. Si se llegan a juntar los tres también se les va a subir la vida a los tres y pues básicamente va a estar retrasando pues el proceso de bajarles vida. Entonces básicamente tenemos que mantenernos lejos, tenemos que mantenernos en cada esquina por así decirlo del cuarto cada quien y en medio se tiene que encontrar el cuarto jugador. El cual básicamente les va a estar haciendo daño a estos tres titanes, no les podemos hacer daño los que tenemos los titanes, no les podemos hacer daño debido a que su punto débil pues lo oculta en la espalda y este siempre nos va a estar viendo de frente. Es por eso que el cuarto jugador tiene la tarea de bajarles vida. Recordando que cada cierto tiempo van a estar apareciendo drones, se va a escuchar una alarma y van a empezar a llegar drones explosivos. Este es trabajo de todos el cual tenemos que andarlos destruyendo, no simplemente es trabajo del cuarto jugador que va a estar en medio. Aquí básicamente lo que tienen que estar haciendo los tres integrantes que tienen a los titanes, nada más tienen que estar rotando. Así es, nada más tienen que estar caminando haciendo que el robot los persiga y el robot que tiene otro compañero no se llegue a empalmar. O sea básicamente imaginemos que estamos formando un triángulo, entonces lo que vamos a estar haciendo es nada más estar girando, estar rotando. Cada quien tiene que mantener muy muy separado a su titán para que no nos lleguemos a juntar. Entonces, cada cierto turno estos robots, pues bueno, vamos a tener que rotar, vamos a tener que cambiar de robot. Debido a que cierto tiempo se va a escuchar como una sobrecarga, por así decirlo, el cual el robot sniper, el que parece linterna, va a crear un flash enorme. Va a soltar un flash enorme por todo el área, el cual para evitar tienen que ver al suelo. Básicamente la persona que esté con el titán del flash, o bueno, el del sniper, tiene que avisar, ya va a flashear, ya va a flashear, o ya va a explotar, o ya va a soltar la luz. No sé, avisar que ya se está sobrecargando para que los demás jugadores y el cuarto jugador vean al suelo y cuando lance el flasheazo, no los dañe, no los afecte. Y pues básicamente no se queden ciegos por, creo que son 3, 4 segundos. Tiempo muy bueno, la verdad. O sea, entonces, una vez que suelte el flasheazo y todos los jugadores vean al suelo, lo que van a hacer es que el que tenía el titán de la ametralladora se va a pasar ahora con el que está enfrente de él, que viene siendo, no sé, el del sniper. El que trae el sniper se va a ir con el gordo, y el que está con el gordo se va con el de la ametralladora. O sea, nos vamos a estar rotando los titanes. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos, estos titanes, si nos quedamos mucho tiempo con ellos, estos van a aumentar su velocidad y nos van a alcanzar mucho más rápido. Entonces es por eso que se deben de estar rotando los titanes y asegurarse que en el momento que se roten, ustedes lleguen a llamar la atención del titán que tenía su compañero. Si no, se van a revolver y el titán va a seguir persiguiendo al otro y el vato ya habrá tenido su otro titán. Entonces va a tener dos titanes y luego si se juntan van a crear el lazo. Entonces es mucho rollo. De cualquier manera, tienen que estar muy bien organizados en ese aspecto de que si se llegan a juntar rápido, uno tiene que reaccionar para poder separarlos lo más pronto posible. Sin hacer que su titán, pues se llegue a pegar, ¿no? O sea, que se lleguen a conectar. Entonces, esa es básicamente la dinámica de las tres personas que se encuentran con los titanes. El cuarto jugador que es el encargado de hacer daño va a bajarles la vida a los tres titanes, pero lo recomendable es que les baje la vida al 55%. Exactamente, así escucharon. Él se va a encargar de bajarles la vida al 55%. En la barrita de vida con la que cuentan los tres titanes viene como que una regla. O sea, así se ve dónde es el 50% y más o menos dónde queda el 55%. Así que no van a poder batallar en eso. Entonces, cuando lleguen los tres robots al 55%, el que está en medio, en medio de los tres, por así decirlo, en medio del triángulo, tiene que salirse de ahí y le va a empezar a hacer daño rápido a cualquiera de los titanes, al que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque una vez que le bajen más del 50% a cualquiera de los titanes, se va a hacer un triángulo, el cual si estás en medio, ya te la pelaste, por así decirlo. O sea, te vas a quedar en medio y si se llegan a acercar cualquiera de las paredes de ese triángulo y te tocan, te mueres. Si los tres integrantes que tienen a sus titanes tocan ese lase rojo, también se mueren. Entonces, para evitar eso, el cuarto jugador se tiene que salir de ese triángulo y, pues, seguir, ¿no? Seguir haciendo daño. Entonces, pues, una vez llevando a cabo esto, pues ya, o sea, simplemente es hacerles daño. Los integrantes que tienen a sus titanes pueden también aportar, pueden también ayudar, haciéndoles daño a los titanes que se encuentran enfrente de ellos. O sea, si llegan a ver la parte débil, que es básicamente un rectángulo de color azul, pues les pueden hacer daño también. Bien, pues ya esa es la dinámica de este titán, pues sí, del titán Z, del cerebrus. Por eso les digo, no es muy difícil, es básicamente nada más comunicación y, pues, andar evitando esos drones explosivos, evitar que se junten. Son cosas, la verdad, demasiado fácil. La verdad, sí van a batallar un poquito, un poquito al principio para poder entenderle más o menos las mecánicas. Pero por eso les dejo esta guía y espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si llegan a necesitar ayuda, ya saben, deje su GameTart y yo los podré apoyar. Espero que les haya gustado el video, como ya dije. Y espero que se puedan suscribir si quieren más contenido de este. Y, pues, hasta aquí llegó lo que vienen siendo estas guías para poder llevar a cabo la Ride de Ghost Recon Breakpoint. Y, pues, con la dificultad menor, porque como saben, va a haber otra dificultad. Por lo que probablemente va a llevar otras mecánicas o dinámicas. Una vez que salga esta, pues, trataré de subir una guía lo más pronto posible. Y bueno, chicos, esta es Katak de Spionce. Hasta luego. Gracias.